Hola a todos, mi nombre es Yalitza Aparicio. Muchas gracias por venir a mi lectura de cuento para Save the Stories de Save the Children. Gracias a esta iniciativa podemos divertir y entretener a más de 40 millones de niños y niñas que se han quedado en su casita durante esta cuarentena en México. Y además podemos ayudar a los que se encuentran en condiciones vulnerables y no tienen los medios para protegerse durante esta contingencia. Por favor, si pueden apoyar a todos estos niños, los invito a que ingresen a la página savethechildren.mx y apoyen con su donativo. Bueno, hoy les voy a leer un cuento titulado Hoja de la autora Sandra Dignan. El cuervo fue el primero en ver a la extraña criatura blanca. Las oscuras olas del mar la arrastraban hacia la orilla. Era diferente a todo lo que los animales del bosque habían visto antes. Eligió como hogar una vieja cueva gigante sobre la colina. Según recuerdan, hacía años que nadie vivía ahí y ahora ninguno de ellos se atrevía a acercarse. Todos los días, la criatura recorría el bosque recolectando hojas. Hojas grandes y pequeñas, redondas y coloridas. Mientras rondaba por el bosque con mirada examinadora, los animales huían despavoridos. ¡Corran, corran! Lo llamaron Hoja. No solo por su extraño hábito, sino porque querían que se fuera. Nadie merece vivir con miedo, pensaban. Todos los días hablaban del desconocido, pero ninguno de ellos tenía la valentía de hablar con él. Un día, el zorro llamó a los otros animales justo cuando Hoja irrumpió en el bosque corriendo a toda velocidad. Estaba cubierto con miles de hermosas hojas. Nunca habían visto algo tan maravilloso. Con un potente grrrr, Hoja saltó de la colina y voló. Al menos por un instante, antes de caer al lago, empapada la bestia, retrocedió para esconderse una vez más en la oscura cueva. Se convocó a una reunión para decidir qué hacer ante la extraña situación. Los cuervos sugirieron hablar con él. Está perdido. Está triste. Ayudémoslo. Yo creo que es muy bello. Es peligroso. Es destructivo. ¿Vieron sus dientes? Pero todos miraron hacia abajo y sacudieron la cabeza. Así que lo único que decidieron fue que no estaban de acuerdo. Con el paso de los días, Hoja volvió a salir de la cueva. Esta vez no se detuvo, sino que corrió hasta el borde del gran acantilado. Saltó y voló. Espera, espera. El mar lo expulsó como el día en el que llegó. Solo que esta vez, los astutos cuervos decidieron que era hora de hablar con el triste y solitario Hoja. Habló y por primera vez todos lo escucharon. Hoja les dijo que había viajado a la deriva desde el otro lado del mar, donde el hielo se estaba derritiendo. Después de todo, solo era un oso polar que quería volver con su familia. Alguien que simplemente deseaba volar de vuelta a casa. Qué tontos habían sido todos al no hablar con él antes. Entonces, tomaron una importante decisión. Los cuervos ayudarían a Hoja y lo llevarían volando hasta su hogar. Y los animales prometieron contarles la historia de Hoja a quienes quisieran escuchar.